...que le pueden abrumar, somos una persona común y ante circunstancias... ...desde las demandas que estamos recibiendo, digamos, obviamente que se han evidenciado ...digamos distintas situaciones en cada familia, en cada persona, pero en términos generales ...digamos desde la mirada biopsicosocial, de la mirada más holística que tenemos acá ...básicamente lo que aparecen es las personas que se presentan con cuadros de ansiedad ...cuadros de angustia, miedos, y sobre todo la incertidumbre, digamos ...la cuestión de la incertidumbre más por esta cuestión como viene la pregunta, digamos ...la cuestión económica, la cuestión, digamos, circunstancial del país, trae mucha incertidumbre ...digamos, y detrás de eso, la historia de cada persona, digamos, cómo viene viviendo ...cómo se viene relacionando, todo eso tenemos en cuenta acá ...y es que, de acuerdo a lo que vamos valorando, vamos acompañando, digamos ...tenemos la mirada y la terapéutica es el acompañamiento ...la distinta disciplina, digamos, enfoca en el tratamiento, ya sea desde si es necesario ...una medicación, si es necesario el acompañamiento en cuanto al trabajo de adherencia al tratamiento ...con enfermería, situaciones que tienen que ver con el acceso a ciertos derechos ...que por ahí el trabajador social, digamos, es el que encara los asesoramientos ...pero por sobre todo es el acompañamiento, desde acá, digamos, propiciamos eso sobre todo ...pero a grandes rasgos, digamos, lo que se ve mucho es esta cuestión de incertidumbre ...que detrás de eso, bueno, viene, mucho tiene que ver con el miedo ...anticipaciones, pensamientos anticipatorios, digamos, el miedo a ...sí, hay muchos que viven una incertidumbre y otros que por ahí están pasando por una situación laboral ...en el cual, por ejemplo, existe ya una pérdida concreta ...que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo ...y como decía el licenciado, no solamente como ingreso económico, sino como algo que me significa a mí, digamos ...sí, muchas veces como que elaboramos un ser, un soy dependiente muchas veces de lo que nos dedicamos ...y perder eso muchas veces derrumba muchas veces a las personas y trae angustias ...sí, por ahí no, digamos, sin hacer un diagnóstico, básicamente acompañamos en lo que siente la persona ...y bueno, desde ahí partimos, digamos ... Bueno, obviamente que a corto plazo, digamos, la circunstancia o lo reactivo de los síntomas ...irrumpe en la vida personal y muchas veces hay cuestiones adaptativas, digamos ...cuestiones adaptativas que tienen que ver con ciertas situaciones sociales, relacional, individual, digamos ...y en el largo plazo, bueno, si, o sea, por eso es que por ahí desde la promoción ...se habla de que las personas, bueno, se acerquen a los servicios que consulten ...porque a largo plazo, bueno, la sintomatología, digamos, irrumpen en lo cotidiano ...y dependiendo obviamente de qué es lo que va elaborando las personas ...es que condiciona, digamos, condicionan lo cotidiano, sus ideas, sus pensamientos ...y bueno, el tema es, digamos, no sistematizar o no caer en cuadros ya, digamos, en cuadros ...por ahí de diagnósticos puntuales como cuadros de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad ...pánico, las crisis de pánico son las que más se están viendo, digamos ...hay muchas consultas por crisis de pánico, digamos ...es necesario, bueno, digamos, fomentar un, digamos, una dinámica familiar ...un tanto más empática también, eso por ahí trabajamos desde acá, digamos ...algunas, algunas reuniones familiares como para, digamos, acompañar por ahí al que está pasando ...por alguna situación, digamos, sí, pero como comentó el licenciado, estamos de lunes a viernes ...digamos, si no es el día de consultorio de alguno de los profesionales se lo atiende de igual manera ...de manera espontánea, es un espacio de atención espontánea en el cual debe, o sea, está bueno ...que puedan asistir y sacarse las dudas y, bueno, estamos para eso, digamos ... ...